Hola amigos, en esta oportunidad les quiero cantar una canción de uno de mis grupos favoritos peruanos Corazón Serrano Y dice así Todas las noches tienen que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor, ay yo no sé, no puedo vivir sin ti Ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir Si tú no vienes amor, ay yo no sé, no puedo vivir sin ti Ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir